Dice que tengo una forma Antigua de quererte Y aunque no entienda La gente Si lo entiendo yo Dice que tengo una forma Antigua de entenderte Y aunque no entiendan Si entiendes Eso quiero yo Dije tanto atrás Dije tanto atrás Dije tanto atrás Para que Vinieras conmigo No te pedí más Que lo que querías darme Dije tanto atrás Para que Vinieras conmigo Sabes que tengo una forma Extraña De esconderme De perderme en el silencio Con el miedo al dolor Dime si existe una forma Dime si existe una forma Antigua para hacerlo bien No te pedí más No te pedí más No te pedí más No te pedí más Que lo que lo que querías darme Que lo que querías darme Siento que no te pedí más Siento que tengo una forma Siento que tengo una forma Antigua Siento que tengo una forma Antigua Siento que tengo una forma Antigua de quererte Siento que tengo una forma Siento que tengo una forma Y que se puede tener una forma